No te vayas, no me dejes Quédate conmigo Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Mentirosa No te vayas, no me dejes Quédate conmigo Un ratito más Yo quiero llorar, pero no cuento Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas No te vayas, yo te quiero Aquí conmigo Yo te quiero, te quedas bien conmigo Baby, tú me matas, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, eres tú mi luz, mi día entera. No, 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 no te vayas el mío, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, no, 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 eres tú mi luz, mi día entera, mi día entera. Y quiero ver las palmas de mi de arriba, arriba. Y aquí no puedo tocar. No te vayas el mío, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, Que me llena de pasión Canta la música más fuerte que yo Como dice Canta, mira Eres tú Mi pasión Eres tú Mi luz, mi vida entera Eres tú Mi luz, mi vida entera Eres tú